Buenas tardes mi gente, bienvenidos. Hoy vamos a estar haciendo lo que es unos espaguetis con salsa blanca, ok? Y con que lo vamos a combinar? Lo vamos a combinar con unos chicharrusitos de pollo, ok? Así que vamos a lo que venimos, ok? Por aquí yo voy a estar preparando lo que es la masa que vamos a utilizar para el pollo, ok? Vamos a poner aquí lo que es una taza de harina, ok? Un sobrecito de sazón hace, ok? Vamos a ponerle ajo, un poquito de ajo. Este ajo, pues yo lo hice aquí en mi casa, ok? Un poquito de ajo. Y vamos a echarle lo que es un poquito de sal. Un poquito de sal. Vamos a ponerle dos huevos. Los huevos son pequeños, ok? Un pedacito de cascarita por aquí. Vamos a poner los huevos, ok? Y vamos a poner lo que es una cucharita de baking powder, ok? Y eso vendría siendo todo, ok? Y vamos a lo que es batirlo. Lo vamos a batir y le vamos a poner como un cuartito de agua, ok? Y después vamos a poner lo que es el pollo aquí. El pollo ya yo lo tengo, este, lo que es ya sazonado, ok? Ustedes lo pueden sazonar con lo que ustedes gusten, ok? Y después que está sazonado el pollo, preparan esto. Una tacita, que ustedes vieron, de harina. Vamos a ponerle un poquito de agua. Un momentito por aquí. Voy a ponerle un poquito de agua. Y vamos a introducir lo que es la carne aquí, ok? Y la vamos a dejar como algunos 15 minutos, ok? Para que agarre los sabores. Aunque la carne ya está sazonada, ok? Un sobrecito de sazon, una taza de harina, ok? Dos huevos, una cucharita de baking powder, ok? Y un poquito de líquido de agua. Vamos a suponer que es como media tacita de agua. Y le vamos a poner lo que es pimienta también. Ok? Y vamos a ponerle el pollo aquí ahora. Lo vamos a dejar aquí. Como por 15 minutos, para después ponerlos a freír, ok? Son los chicharrositos de pollo. Entonces, por aquí puse el agua el mil para poner lo que son los... Aquí tengo aceite, abundante aceite para freír. Vamos a poner los espaguetis aquí. Puedo usar los fituchinis si quieres, pero yo lo que voy a usar es los espaguetis. Y aquí vamos a hacer lo que es la salsa blanca. Así que, ya volvemos un segundito. Como verán, miren, aquí está la salsita ya hecha. Ok? Vamos a poner lo que es el pollo aquí. Vamos a ir poniéndolo. Y lo vamos a dejar aquí. Ya el pollo está sazonadito, ok? Lo vamos a dejar aquí. Y lo vamos a dejar así un ratito. Para después ponerlos a freír, ok? Ya mismo. Entonces, mientras tanto... Lo ponemos ahí. Ok? Vamos a dejarlo por aquí un segundito. Y... Vengo por aquí a lavarme las manitas. Vamos por aquí a picar lo que es la cebollita. Vamos a sofreír lo que es la cebolla en mantequilla. Ok? Y le vamos a poner un poquito de ajo también, ok? Vamos a poner un poquito de ajo. Voy a poner la pasta ahora que ya el agua está hirviendo. Vamos a poner un poquito de ajo, ok? Vamos a poner un poquito de ajo, ok? Vamos a poner un poquito de ajo, ok? Poco sepan todo el tiempo ajo, nada más, ok? Y aquí vamos a poner lo que es la mantequilla. Vamos por aquí. Vamos a ponerle la mantequilla aquí. Vamos a decir que cogí una cuchara de mantequilla, ok? Y... Vamos a ponerle el aceite a calentar. Esto se va a sonar bien. Vamos por aquí a saltear lo que es la cebolla con el ajito. Cuando esté cristalizado, vamos a ponerle lo que es la leche. Esta es la salsa blanca que vamos a preparar, ok? Sarteadita. Y vamos a poner los espaguetis. Ok? Yo compré los números ocho. Por aquí. Yo no los voy a poner todos. Ok. Entonces, ahora voy a poner lo que es la leche. Yo compré half and half, ok? La half and half. Vamos a ponerle esto un... Una pinta, ok? 423 miligramos. Vamos a echarla por aquí. Ok? Y vamos a dejarla que hierva un poquito. Vamos a poner por aquí lo que es la sal. Y... Que se cocinen lo que es la pasta. Ok? Y ahora vamos a probar lo del pollo. Para ponerlo también a cocinar. Vamos a ver. Todavía le falta un poquito, así que tengo que esperar que esté un poquito parado. Así que ya volvemos. Una pausita. Bueno, mi gente. Aquí regresamos. Vamos a ponerle lo que es queso. Ok? Vamos a utilizar queso parmesano. Ok? Que puede echarle a su gusto. Ok? Y... Para que vaya empezando. Que vamos a hacer? Le vamos a ponerle... Ya le ocurrió los espaguetis. Porque ya no quería que se me pasaran de tiempo. Este... Vamos a ponerle aquí lo que es un poquito de maicena. Ok? Le eché dos cucharitas de maicena. Con un poquito de agua. Ok? Antes que nada. Déjame echarle un poquito de pimienta. Más pimientita. Para que se ponga. Ok? Y entonces ahora le vamos a poner lo que es... La maicena. Ok? Para que espese. Ok? Y... Esta es la salsita. Ok? Esta salsita. Se la vamos a estar poniéndosela. Ok? A lo que es... Un espagueti. Por aquí. Esto está acá del pollo. Pero no quiero que se me vaya a quemar tampoco. Ok? Y... Ok? Aquí también. El espagueti. Y salsa blanca. Ok? Y... Vamos a sacarle el pollo. Que no quiero que se me vaya a quemar. Ok? Los chicharrisitos de pollo. Por aquí. Que rico. Se ven lindo, lindo. Y saben bien porque yo los... Sacioné muy bien. Ok? Los chicharrisitos de pollo. Ok? Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a sacar esto del medio. Vamos a sacar esto. Y... Ya vamos... A buscar un plato para... 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 Así que... Aquí está... Lo que es la pasta blanca. Ok? Mmm... Tiene mucho quesito. Ok? Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a sacar esto por aquí. Aquí. Ok? Y le vamos a ponerle... Lo que es el pollo por aquí. Ok? Así que... Ok? Aquí está... La... El espagueti con salsa blanca. Ok? Y chicharrón de pollo. Así que... Espero que les guste el video. Espere que me den un like. Y... Nos vemos en la próxima. Dios me los bendiga. Bye bye. ¡Gracias!